Noticias, el jefe de policía de Artigas, comisario mayor Adolfo Cuello, habló sobre la situación de los funcionarios policiales que estuvieron involucrados en un hecho de persecución ya hace más de un año y que terminó con un joven herido de arma de fuego. Las medidas que se cumplen a nivel administrativo y desde el ámbito de la jefatura, los protocolos establecidos que se cumplieron, todo esto manifestó el jefe de policía. En realidad son cuatro policías que estuvieron en esa situación. Los mismos se cumplieron determinadas medidas a nivel administrativo y al momento se encuentran trabajando. Justamente queda todo en el ámbito de la justicia. ¿Desde el ámbito de jefatura se hizo un sumario administrativo? ¿Cómo transcurrió eso? Desde el ámbito de la jefatura se aplicaron los protocolos que están previstos, es decir, hubo una separación de cargo preventiva en su momento, se siguió la vía administrativa correspondiente, esa separación de cargo fue por tres meses, cumplidos los tres meses se los reintegró a trabajar a los policías y paralelamente la justicia va siguiendo su curso y estaremos a lo que disponga la justicia en su momento. De acuerdo a lo que disponga la justicia, ¿cambiará o no la función de ellos en la policía? Y de acuerdo a lo que disponga la justicia veremos qué es lo que corresponde hacer. ¿Se mantiene un respaldo, digamos, a estos funcionarios o cómo se maneja eso? ¿El respaldo en qué sentido? En el sentido desde la interna de la policía. Y yo creo que... ¿Se actuó, se puede considerar si fue correcto el protocolo actuado en ese momento? Yo creo que a nivel administrativo hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, ese es el ámbito al cual debo referirme y al cual debo realizar las declaraciones que realizo. Lo que tiene que ver con el ámbito penal, no estamos en condiciones de hacer ningún tipo de apreciación, sino que tenemos que limitarnos a lo que disponga la justicia. ¿Han recibido a los gremios de la policía de Artigas? Sí. Los gremios, al sindicato policial y a los representantes del sindicato, digo, porque acá en Artigas, digo, tenemos más de un sindicato, han sido recibidos desde el primer día que nos hicimos cargo de la jefatura. ¿Cuáles son los reclamos que hacen? Y los reclamos son diversos en relación al momento que se vive. En su momento se han reclamado determinadas cosas que tienen que ver con la pandemia. En determinados momentos se han puesto a disposición de la jefatura todo lo que tiene que ver con sus posibilidades para ayudar a la familia de los policías. Y en otra circunstancia, los reclamos han sido por el mejoramiento de determinadas condiciones de servicio y por hacerle las cosas más fáciles a los asociados del sindicato y a los policías en general. ¿Continúan trabajando en conjunto con SECOE, cumpliendo diferentes puntos, como este pasado fin de semana en un evento hípico? ¿Hubo muchas aglomeraciones y tuvo que interactuar la policía? Bueno, nosotros, todas las aglomeraciones que se dan y que tenemos conocimiento y que se realizan las denuncias correspondientes, actúa personal policial. Hay situaciones en las cuales se actúa conjuntamente con el coordinador de SECOE, hay situaciones en las cuales se actúa con la autoridad sanitaria, con las autoridades municipales y hay una gran cantidad de situaciones en las cuales la policía actúa solo y da cuenta posteriormente. Por razones obvias, es decir, los que cubrimos el territorio prácticamente en su totalidad somos nosotros.